Hoy les quiero hablar de un tema que viene resonando demasiado en mi cabeza, y que si siguen a creadores de contenido que se dediquen al tema de las películas o a Hollywood en general, se habrán dado cuenta del estado tan decadente, trágico y de fracaso en que se encuentra la industria del cine, particularmente los blockbusters de Hollywood. He concluido que existen ciertos factores que todos tienen un papel fundamental en esta creciente decadencia en la industria del cine, y de los grandes y sorpresivos fracasos de todos estos lanzamientos. Para poder ejemplificar este punto mencionaré algunos de los más recientes fracasos, como Indiana Jones, Elementos, Kraken Adolescente, el live action de La Sirenita, The Flash y Shazam Fury of Gods. Solo para mencionar algunos. ¿Qué es lo que hace que estas películas, que tal vez en otra época podrían haber sido éxitos indudables, estén fallando tan drásticamente? Todas fallando en lograr conseguir ganancias reales, tomando en cuenta costo de producción y marketing. Hay que recordar que existe una regla básica para las producciones de cine, y es conseguir tres veces el monto invertido como presupuesto de la película. Por lo que si ponemos un ejemplo de la película live action de La Sirenita, tuvo un costo de producción de 250 millones, y un costo estimado de marketing de 140 millones, cosa que es simplemente una estimación, ya que como fuimos bombardeados con esta campaña de marketing en todo el mundo, tal vez fue incluso más. Considerando estos números, tenemos casi 400 millones de dólares en costo. Esto sin contar lo que le toca a los productores ejecutivos, que claro, no sabemos cifras exactas, por lo que su recaudación de alrededor de 540 millones, la deja todavía como un fracaso de cine. Claro, sabemos que en este caso en particular, se va a compensar con su mercancía inclusiva de La Sirenita. Así que este es uno de los casos no tan graves, ya que aunque debió generar al menos unos 750 millones de dólares para considerarse un éxito, estoy seguro que serán compensados con este mar y sin fin de mercancía. The Flash, con un costo de producción de 200 millones de dólares sin contar marketing, apenas ha cruzado los 250 millones de dólares, lo que deja al estudio con una pérdida fuertísima, sepultando a DC fracaso tras fracaso en taquilla, como en el caso de Shazam Fear of Gods. Entonces, ¿cuáles son los factores para que esté sucediendo esto? Para mí, son cuatro puntos fundamentales a estudiar. La calidad de las películas y costos de producción. Cansancio de la misma fórmula. Costo del cine y adopción de las plataformas de streaming. Y, por último, ¿qué ha definido a los éxitos en taquillas recientes? Comenzaré por la calidad de las películas. Habría que analizar si realmente las películas simplemente son más malas o han bajado de calidad. Y aquí se puede hacer un análisis muy sencillo, con un ejemplo que voy a desarrollar. Tomaré el ejemplo de la más reciente película de la franquicia de Scream, la número 6. Esta película creo que podemos coincidir con unanimidad que no es la mejor de la franquicia y tampoco considero que sea la peor. Pero el detalle fundamental es que continuaron una fórmula que les venía funcionando a un público específico al que le gustan las películas slasher. Que lo que quiere ver es lo que esta película entrega sin importar de qué manera le agreguen elementos misceláneos para hacerla más interesante. No podemos decir que Scream 6 es una obra maestra del cine y aún así un éxito rotundo de taquilla. Recaudó alrededor de 160 millones de dólares con un costo de producción de 35 millones de dólares. Algo de verdad impresionante. Ahora quiero tocar el tema de elementos. Una película que siento que tuvo un error catastrófico de marketing. Una producción demasiado costosa y de demasiados años. Tuvo un costo de producción de 200 millones de dólares y solo recaudó hasta el día de hoy alrededor de 250 millones de dólares. Siendo un fracaso total y haciendo demasiado ruido. Porque aunque no es una película que rompe esquemas o es una obra narrativa impresionante sí podemos coincidir que la animación es de las mejores que existen hasta la fecha o al menos las más detalladas y que sin ningún problema se encuentra en el tier medio en cuestión de calidad de las películas de Pixar. Hagamos una comparativa rápido. Considero que elementos es superior en general a Buscando a Dory. Película del mismo estudio. La cual recaudó 1029 millones de dólares con un presupuesto de 200 millones siendo un rotundo éxito de taquilla. Entonces no podemos concluir que es la calidad lo que ha matado a Hollywood en estos últimos estrenos. Ahora, podemos notar un gran problema en el riesgo de las películas al ser de presupuestos tan altos. Un ejemplo más es el de la película Winnie the Pooh Blood and Money. Una bastante mala película de slasher que honestamente es muy divertida. Aún con su mala calidad me sacó muchísimas risas. Esta película costó menos de 100 mil dólares y recaudó 5.2 millones de dólares. Lo cual, si lo vemos como porcentaje esto es de los éxitos más exagerados recientes. Un último ejemplo es el de la nueva película de Transformers la cual recaudó al día de hoy 407 millones de dólares con un presupuesto de alrededor de 200 millones. Esta película la podemos comparar con otra misma de Transformers que considero inferior a esta nueva que es la de Transformers La Era de la Extinción la cual costó casi lo mismo alrededor de 200 millones de dólares pero recaudó alrededor de 1.100 millones de dólares. Con este punto concluiré que el tema no va completamente por el costo ni por la calidad de las películas recientes ya que podemos ver ejemplos hasta de películas de la misma franquicia donde hay una gran disparidad y discrepancia de su desempeño en taquilla incluso en muchos casos siendo las más recientes superiores en calidad y con presupuestos similares. El segundo punto es el cansancio de la misma fórmula con esto retomaré mi último ejemplo de ambas películas de Transformers ya que La Era de la Extinción que fue un éxito de taquilla estaba en el momento en el que todas las películas de Hollywood tenían secuelas tras secuelas y estaban en desarrollo y auge del cine de superhéroes y el universo de Marvel. Esta era una época en donde sin importar que publicaras mientras fuera una franquicia reconocida y sin importar la calidad siempre tenía grandes posibilidades de ser un éxito en taquilla. Creo que Hollywood tuvo demasiados años para exprimir a esta gallina de los huevos d'or y sacarles todo el provecho que quiso pero tal vez hemos llegado al momento en el que la gente se hartó está cansada de secuelas sin sentido sobre todo que no mantengan una innovación de la franquicia. Un ejemplo claro son las películas animadas de Spider-Man que han sido grandes éxitos en taquilla y que la siguiente entrega seguramente lo será de igual manera ya con que sea de un personaje del que hemos tenido mucho contenido en las últimas décadas intentaron algo nuevo con una historia y animación muy interesantes y esperemos sepan cerrar esta saga de películas de manera adecuada. Pero con esto tenemos el ejemplo más claro también de fracaso gracias a la repetición esta película es Indiana Jones la más nueva la cual se ha encaminado como un fracaso inmenso en taquilla hasta el día de hoy y que nos destruye la imagen de un personaje querido y emblemático y nos da una probada de la nueva fórmula de Hollywood que quiere demostrarnos que es la correcta aunque siempre le sale pues el tiro por la culata o al menos la mayoría de las veces y es de construir a nuestros protagonistas de siempre y entregarnos una fuerte e independiente protagonista mujer para llevar la batuta de la franquicia y honestamente esta fórmula siento que ya ha llegado a alcanzar a la mayoría e incluso a muchas mujeres es impresionante como se ve como un gran fracaso y si la comparamos con la calavera de cristal que sé que todos sabemos que es la peor película de esta franquicia es impresionante como esa película fue un éxito en taquilla con 790 millones de dólares recaudados contra un presupuesto de 185 millones de dólares creo que al darnos cuenta que en el pasado ha funcionado lo mismo que ahora pero que incluso con menor calidad si podemos concluir que honestamente la gente se ha cansado de la misma fórmula y Hollywood debe darse cuenta que ya no puede darnos verde a las apuestas seguras y pensar que seguirán siendo seguras mi opinión es que para que las personas realmente quieran ir al cine y vivir esta experiencia ahí tiene que valer la pena o al menos las películas deben tener presupuestos ajustados a un decremento en audiencia en el cine sabiendo que podrán mantener las ganancias hablando sobre el costo del cine y de las plataformas de stream tal vez no los hemos dado cuenta completamente pero la pandemia nos ha cambiado el chip y la mayoría de gente cuando realiza una actividad o paga por algo quiere que sea una experiencia más completa que normalmente no puede tener en su hogar ya que para muchos el ver una serie o una película se ha vuelto demasiado cómodo hacerlo desde nuestras casas ya que tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de gente paga más de un servicio de suscripción de stream por lo que si ya estás gastando en eso vas a intentar sacarle el mayor provecho en México por ejemplo una ida al cine con una familia de cuatro personas te puede salir en alrededor de 600 pesos mexicanos o unos 35 dólares esto suponiendo que sea la experiencia tradicional y un combo de palomitas con refrescos nachos algo así tranquilo ahora si consideramos una experiencia más cómoda parecida mucho más a lo que es en casa pensaríamos en una experiencia sin VIP esto fácil saldría alrededor de mil pesos o unos 60 dólares antes sin tantos servicios de suscripción y sin una necesidad por hacer cosas diferentes al salir las personas podían pagar esto cada fin de semana y antes era más barato pero ahora es difícil justificar una experiencia de este tipo a este costo con tanto al alcance en el mismo hogar yo creo que nos hemos dado cuenta que antes muchas personas yo incluido íbamos simplemente el fin de semana al cine y veíamos qué chingados había ahí y entrábamos a ver cualquier película aunque no hubiera nada realmente llamativo hoy en día es difícil tener esa misma motivación creo que este punto puede tener un impacto en la situación actual de Hollywood ya que las personas están dispuestas a pagar por ir al cine pero si aventamos un blockbuster de alto presupuesto cada semana o cada dos semanas no va a lograr hacer lo mismo que hacía antes entonces es completamente seguro que uno de estos que sean de los menos llamativos o que no se atrevan a tomar riesgos reales no riesgos calculados porque eso es muy diferente los riesgos calculados es esta imagen que nos han querido dar de cosas innovadoras de cosas nuevas que siguen la misma dinámica y siguen el mismo discurso que yo creo que ya nos tiene hartos cada una de estas películas van a ser ignoradas por la gente y solo irán a ver las películas verdaderamente emocionantes y sobre todo las películas que sus personas conocidas les recomienden como una excelente experiencia por último que ha definido el éxito de las películas recientes voy a dar cuatro ejemplos particulares y definitivamente es coincidencia que la mayoría de estas películas de las que voy a hablar sean animadas comencemos con el gato con botas de finales del 2022 fue un éxito total e incluso fue considerada como contrillante principal para Pinocho de Guillermo del Toro esta nueva entrega del gato con botas nos da una historia con una excelente reflexión buen desarrollo de personajes una animación impecable y un gran sentido del humor después de la película anterior del gato con botas estoy seguro que nadie esperaba mucho esta película pero lograron crear una obra de arte que quedará en la memoria de muchas personas que la vean como uno de los mejores villanos que han existido en el cine el siguiente ejemplo es la película de Mario esta película nos deja ver que usarlas para hacer marketing de una franquicia o de una marca puede funcionar si sabes cómo hacerlo la película de Mario no rompe ninguna regla ni crea algo completamente nuevo y espectacular pero sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y lo hizo perfectamente nos entregó una gran cantidad de fanservice mucho más de lo esperado una historia sencilla pero divertida que se mueve a una velocidad y nunca llega a aburrirte y sobre todo capta la esencia de todos estos personajes los cuales han sido hasta cierto punto unidimensionales y logra captar esa esencia y entregarnos una película divertida y junto con una excelente animación el tercer ejemplo es la segunda entrega de Spider-Man no hay mucho más que decir ya que anteriormente toqué varios puntos de esta película pero básicamente nos dan una animación particular e impresionante con una excelente historia personajes y diversión constante al igual que temas profundos por último tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 3 esta es una gran sorpresa considerando el desempeño de Disney en estos últimos años pero ¿qué hace diferente a Guardianes de la Galaxia de las otras películas del universo de Marvel al igual que las series de esta etapa? Guardianes de la Galaxia nos entrega una historia con un gran desarrollo de personajes diversión consistente un buen pacing y reflexiones que en verdad llegan y aterrizan en nuestra mente aunque claro que tiene varios aspectos negativos es de las películas de Marvel de esta etapa que en verdad se siente como una película de la era de los Avengers y aunque tal vez no fueron tan atrevidos al manejar muertes de personajes si lograron desarrollar una gran historia ¿qué tienen estas cuatro películas en común? primero todas estas saben lo que hacen y lo que son y le entregan al público exactamente lo que están buscando al momento de ir a ver el cartel del cine o ver el trailer en YouTube saben qué mensajes necesitan dar y cuál es su público objetivo y desarrollan sus historias e interacciones con eso en mente y lo segundo y algo que hasta que comencé a hacer este video me di cuenta es que los éxitos de este año han evitado adentrarse en esta ola que ha plagado la industria del entretenimiento y sobre todo que ha inundado el contenido de Hollywood ninguna de estas películas intentan aventarnos y restregarlos en la cara una agenda predefinida todo el tiempo no intentan cambiar nuestra forma de ver el mundo a nuestro alrededor sino que dan mensajes que nos ayudan a reflexionar divertirnos o crecer desde nuestro interior para desarrollarnos como seres humanos en conclusión no creo que la calidad de las películas esté bajando drásticamente ya que tenemos productoras como A24 intentando cosas nuevas nuevos proyectos e incluso grandes franquicias entregándonos excelentes productos cabe resaltar que siempre ha existido un equilibrio perfecto entre malas y buenas películas y a mi parecer eso continúa lo que se ha afectado a Hollywood de gran forma es la falta de originalidad de saber cuál es su público objetivo y de creer que todos necesitamos el mismo mensaje y contenido wow la falta en la toma de riesgos y nuestra nueva costumbre de poder ver grandes estrenos como los que nos dio Disney Plus con películas como Red y con el incremento del precio de ir al cine la gente en general solo va a ir cuando considera que lo que va a ir a ver en verdad es algo que vale la pena honestamente Tom Cruise tuvo tanta razón de esperar para sacar Top Gun para que pudiera ser en taquilla y que fuera el éxito que fue les agradezco ver este vídeo y los invito a suscribirse al canal y darle me gusta y activar la campanita para más vídeos así espero que este haya sido de su agrado y tú qué piensas crees que cubrí la mayor parte de los puntos de la situación actual del cine de Hollywood o crees que me faltó tocar algún punto más si es así déjalo en los comentarios y discutamos todo lo referente al cine y a las series en la sección de comentarios hasta luego y nos vemos próximamente en esta que es la séptima sala